Esta es la plaza de Bolívar, la llamo yo zona neutral. Cada cual puede ser respetuosamente lo que quiera ser. Zona neutral, plaza de Bolívar de Bogotá. Yo la llamo zona neutral. Cada cual sanamente puede hacer lo que se le venga en gana para que sea feliz. Aquí nadie perjudica a otro. Todo el mundo se comporta de la mejor forma posible. Zona neutral, llamo yo a la plaza de Bolívar. Hay hombre en Bogotá.